¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo videito. Chicos, esta vez estamos reaccionando a una cosita que la verdad estoy muy feliz de traer al canal. Reaccionando a la nueva canción que ha sacado Cronos junto a Walls, Barder y Soji Culebra llamada La Noche de las Bestias Remix. Tengo que decir que estoy emocionado por esto porque la canción original, La Noche de las Bestias de Cronos, fue uno de mis temas favoritos durante mucho tiempo. Por lo tanto, me enorgullece a saco que hayan sacado un remix con tanta gente y tan buena. Así que no me quiero enrollar, vamos con la reaccioncita. ¡Go! 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 ¡Ojo! ¡DAD! ¡De locos, de locos! ¡De locos! ¡De locos! ¡Cuando todos los tuyos es mío! ¡Cuando lloro, cuando río, cuando veo que no aguanto puta y entonces te escribo! ¡Estamos haciendo que los polos se contraigan! ¡Problemas psíquicos en Souter Island! ¡Problemas psíquicos en Souter Island! ¡Rocacasterly contra Invernalia! ¡Perdoname! ¡Renoverse o morir! ¡Renacer como DiCaprio! ¡Cero pa' los mías, aunque esto no tenga precio! ¡Un momento, un momento, un momento! ¡Renoverse o morir! ¡Renacer como DiCaprio! ¡Renacer como DiCaprio! Referencia a la canción... O sea, la canción... A la película del Renacido. De Revenant. ¡Cero pa' los mías, aunque esto no tenga precio! Enciendo las gradas, en mi mente un romalaccio. Eh, no te mereces ni mi desprecio. Estoy soñando a París, viviendo a Vietnam. Veo mucho top y go Starter Pack. No paro hasta vestir tu culi sal or dant. Si tú estás aquí, me la sudan los 100k. Hoy solo saco balas como un caddy. Van al concierto como una clase de aeróbic. Salir del bolo con Félix llamando al caddy. Volver más amarillo que la tribuna del Cádiz. Y yo te quiero ver votar... ¡Lucos! ...como un Spalding. Aunque dependas de esto, ¿cómo guardas puenting? Siento cosas en el pecho como materachi. Ni ella es un Maserati, ni tú un Selby. Con un piti medio vaso de roncola. No estoy yo hoy. No estoy yo hoy emocionalmente. Para estas cosas, tío. ¡Dios! Demasiado bueno esto. Ni ella es un Maserati, ni tú un Selby. Con un piti medio vaso de roncola. No tenía pensado llamarte, perdón por las horas. Me quieres por lo que fui. Le gusto por lo que soy ahora. Por eso me busco, aunque no me perdonas. No time for you, no mon loba. Dime con quién te juntas, yo te diré a quién añora. Girl, vosotros lo sentís, pero no lo entendéis. Tú dame las gracias, niña. Te está conociendo, Spain. Vete al chaval sin recursos, cara grava por placer. A venderle el discurso del no pain no gain. Yo canto para 10.000, pa' mil también, pa' 10. Tú por qué tu colega te dijo que así podía vivir bien. Y tú más, como mi niño... ¡Dios! Dios, ¿esto ha sido una referencia que hace? ¿Esto ha sido una referencia que hace? Pregunto, pregunto, pregunto. Para la gente que lo vea en YouTube. Pregunto esto. Yo canto pa' mil. Pa' 10.000. Pa' mil. Y también pa' 10. Tenemos una canción de Kaze que dice... Yo canto pa' mil. Yo canto pa' mil, para 100 y para 20. Pero luego voy a morir pensando que no fue suficiente. Algo así dice, ¿no? ¿Puede ser una referencia que hace? Podría. No, 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 no Sol G Bro Calm down Calm down dude Calm down 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 Cuando llegue los míos Quieren que vuelva los de antes Pero me hago el sordo Como cuando mamá preguntaba eso ¿Quién lo ha roto? ¿Qué? Aunque cambie de rollo Por la sencilla razón De que soy bueno en todos Así que apásate el camino Si no quieres plomo Que la plata es para mí, bro Aunque vaya el mono Dejaste a la símbolo En la púpila del ojo Me siento un mimo Sin dinero no funciono Si te quieres metir Solo dime cuándo y cómo Me siento un mimo Sin dinero no funciono Que no me voy a morir Sin haberme sentado en el trono Ni olvido ni perdono Solo fumo y floto Pozo para fotos Rompo el show y go, bro Os pongo a levantar los brazos Como en Waterpolo Traigo la mierda más pura Que se ha visto en el globo Loco, lo estoy escribiendo tan gordo Que me pide calma la muñeca Como Juan Martín del Potro La noche viene a Petty A Remix Es el clon Con el Saka Culebra Con el barrio, con el watch Cronos Eh... Walsh Barder Soge Chavales No sé si alguno verá este vídeo Pero yo cuando una canción me gusta mucho Me levanto de la silla Y me voy Me levanto de la silla y me voy No sé si hacerme la merienda o qué No lo sé Pero Me levanto Y me voy Me levanto de la silla y 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 me levanto de la